No somos el mejor superequipo del planeta. Somos una familia. Y en las familias cada uno está hecho polvo a su manera. ¿Cómo es que vamos por ahí salvando vidas y al mismo tiempo las estropeamos? Nos recuperaremos. Cuenta con ello. Los tuyos necesitarán tu fuerza. Seguro que se las apañan. ¡Contemplad el poder de Omnipotus! ¡Semblar ante mi poder infinito! No. Mark, necesito que vuelvas al espacio. ¿Qué? Sí, justo acabo de volver. Tiene una nave llena de esos equis directa desde Marte. Si ponen los tentáculos en la Tierra, nos controlarán. Os dijimos que éramos demasiado poderosos. Pues la habremos jodido. ¿Cómo es que un solo momento en la Tierra te convirtió en un traidor débil y sentimental? ¡Contéstame! ¿Puedo preguntarle en qué ocasión va a vestir esta gran pieza? Voy a visitar a un viejo amigo. Qué alegría estar en casa. Morí rápido, idiotas. Se me está enfriando la pizza. El legado de tu familia es la sangre. ¡Se acabó! ¡No dejaré que nadie... ¡Nunca dañe a mi familia! 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 Lo siento. ¡Gracias!